A continuación, le ofrecemos algunos consejos para utilizar el aparato de microdermoabrasión FC76 de Boehrer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Conecte el adaptador de red al aparato y el conector de red a la fuente de corriente. Coloque un filtro desechable en el cabezal del aparato. Utilice siempre un filtro nuevo para cada aplicación. Seleccione uno de los tres accesorios y sujételo bien en la punta del aparato de mano. Realice una prueba de tolerancia de la piel 24 horas antes de la aplicación. Si aparecen enrojecimiento o dolor, no utilice el aparato. Para encender, desplace el interruptor de encendido y apagado al nivel de intensidad deseado. Comience la aplicación con el nivel de intensidad más bajo. Se pueden seleccionar dos niveles de intensidad. Pase el aparato de mano por la piel del rostro. Trate cada zona de la piel solo una vez. Tras la aplicación, aplique una crema nutritiva en las zonas tratadas. Esperamos que disfrute de su aparato de microdermoabrasión FC76 de Boehrer. ¡Gracias! ¡Gracias!